El proceso para resolver la solicitud de extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández comenzará el 16 de marzo. Esposado de pies y manos, el exmandatario compareció el miércoles ante un juez en Tegucigalpa para escuchar los cargos en su contra presentados por Estados Unidos, entre ellos narcotráfico y delitos con armas de fuego. Tras permanecer ocho años en la jefatura del Estado, Hernández dejó el cargo el pasado 27 de enero, quedándose sin la inmunidad presidencial. Aunque cientos de simpatizantes han criticado su detención, lo cierto es que no fue ninguna sorpresa, ya que su nombre apareció en varios juicios contra narcotraficantes en Estados Unidos, donde su hermano cumple una condena a cadena perpetua por narcotráfico desde hace casi un año.